Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nido, pero el hijo del hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. Se podría decir que Jesús usa palabras duras para destacar la radicalidad de su llamado. Contrariamente a nosotros, no está tan interesado en los números, sino en la calidad del compromiso de quienes le siguen. Es maravilloso comprobar en muchas partes del mundo, como jóvenes que han tenido muchas posibilidades de adquirir riqueza, prestigio, fama, han optado por seguir a quien no tiene donde reclinar la cabeza. Descubrieron que la verdadera felicidad solo se encuentra en la relación de amor personal con el que los creó y en dedicar su vida a servirle. Gracias, Señor, por llamarnos.